Hola a todos, aquí Fenis32SPG con un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo Toplog, vuelve a ser un Top Topleg y en este caso va a ser de mis Pokémon favoritos del tipo Psíquico y del tipo Dragón. Sé que hay dos Dragón Psíquico, pero esos dos Dragón Psíquico solamente están dentro del tipo Psíquico y no del tipo Dragón. O sea, quiero decir, aunque sean de ambos tipos, yo solamente los valoro como favoritos dentro del tipo Psíquico y no tanto dentro del tipo Dragón. Entonces, no van a aparecer en el tipo Dragón, pero en el tipo Psíquico sí, por tanto, no hay repeticiones que valgan entre ambos tops. Así que, eso. Sin más dilación, empecemos. En el puesto número 12 tenemos a Bruxys. Pues, bien, sí, sé que es uno de los Pokémon de la última generación más memeados que hay, pero aunque tengan los labios de Carmen de Mairena y su diseño sea algo feo en principio, lo cierto es que es extremadamente útil. Muchos dirán que es útil por su habilidad Mandíbula Fuerte, pero no, es útil por su habilidad contra los ataques de prioridad. Porque este Pokémon funciona como Sweater. Y hay muchos ataques de prioridad que le podrían corobar como Sombra Vil o Golpe Bajo, Sorpresa, Mismamente, Eskara. Escaramuza de Colisopov. En fin, pero con su habilidad que me sale Regia Presencia, pero ese es el del tipo Planta. Así que, velo fluido, no sé, algo así. Tiene una habilidad especial suya que básicamente ignora los ataques de prioridad que le lancen. Y él siendo un Sweeper, eso lo puede aprovechar muy bien. Junto con eso le pones Cascada, le pones Triturar, le pones Psicoculmiño y algún otro ataque de cobertura que necesites. Y tienes un más que decente Sweeper por el lado físico. Entonces, sí, Gidas muchos quieran un mayor plus en su ataque, pero yo prefiero la protección frente a los ataques de prioridad. Me ha dado mejores resultados eso que lo otro. Y básicamente está aquí por eso. Tenía a otros contemplados, pero en cuanto usé a Bruxis de esa manera, porque lo metí en un equipo random en principio. Porque yo normalmente pongo Pokémon que no sé qué me interesa probar. O sea, cuando empiezo a una generación, yo intento probar un poco a todos los Pokémon al principio antes de hacer equipos serios. Entonces, he estado probando a tres de los nuevos, uno de ellos era él. Y como Sweeper me dejó con muy buena vibra, con buenas vibraciones. Y está aquí solo por eso. O sea, el diseño no me termina de gustar. O sea, está bien basado en lo que está basado. Hay veces con esa pinta, no con esos colores, pero sí con esa pinta. Pero sí que el diseño no me gusta mucho. Ni he podido cogerle ningún tipo de cariño en retrospectiva ni nada, porque es prácticamente nuevo. Pero lo útil que ha resultado de manera competitiva le ha bastado como para adelantar a Slowbro y su Mega. Así como a Gardevoir en este top. Así que... Eso. Luego tenemos a Latios. Latios es de los dos Dragón Psíquico, es el más atacante. Ambos atacan por la parte especial, pero él es más un, digamos, Pokémon tirando a la ofensiva. Mientras que el otro es tirando más al Bulky defensivo o tal. Y pues... Latios está bien. Se le puede poner el Zeta. Yo le suelo poner, aunque no es lo más visto, yo le suelo poner el Zeta Fantasma o el Zeta Fuego. Basado en Poder Oculto Fuego o en Bola Sombra. Luego sí porque el Zeta Psíquico no me gusta porque el Siniestro se vuelve inmune. Y el Dragón no me gusta porque el Hada es inmune. Yo, los Zeta a los cuales tienen una inmunidad, o sea, porque, vale, si me cambian a uno que es el Pokéficaz digo, vale, pero de todas formas un poco de daño sí le voy a hacer. Pero que cambie y que gasta un movimiento tan fuerte y no haga nada por ser el Pokémon inmune, me echa bastante para atrás. Entonces yo los Zeta, en donde hay un tipo que es inmune al tipo de ese Zeta, no los gasto. El Zeta eléctrico tampoco lo gasto, salvo en casos específicos, pero muy específicos. Y bueno, funciona bien. Y me gusta. También, como va a estar tan poco está mal que lo día, Latios y Latias en su película característica también me encantan bastante. Y he podido recientemente también ver su participación en el manga de Pokémon y también me ha gustado. Así que, si no tengo gran problema en esto, ni mucho menos. Luego tenemos a Hupa desatado. También me gusta el Hupa chiquitín, pero al ser Psíquico Fantasma, Siniestro por 4, Fantasma por 4, no es tan, no es así rápido, este tampoco es que sea tan rápido, pero ya no tiene tantas debilidades como el otro, aunque tenga el x4 al tipo bicho y el x2 al hada y eso, pero aún así, ¿qué quieren que les diga? Bueno, el Hupa desatado me gusta más. Si tuviera que, si este top fuese de Pokémon Cute, Hupa normal ganaría desatado, pero como es favoritos, pues Hupa desatado gana a Hupa Cute. Pues bueno, Hupa desatado pues me mola bastante, tiene ahí un poco también tres brazos a cada lado estilo Machamp, sabe usar mejor los aros que Hupa normal. No he visto la película en la que él aparece todavía, pero en algún momento seguramente la vea. Mola, simplemente pues, mola, aunque podría quizás mejorárselo un poco el diseño, que la cabeza no me termina de convencer y esto aquí tampoco, pero se lo puedo pasar. Luego tenemos a Celebi, Pokémon Cute donde los haya, Guardián del Encinar, es un Pokémon que me gusta mucho a pesar de que tenga una combinación de tipos que tiene las mayores debilidades, Dacias, o sea, tiene la misma combinación de tipos que Executor de Canto. Y eso, pero bueno, él es Sweeper, puede tener ida y vuelta, más o menos puede escapar de sus amenazas. No me termino de quejar. Luego tenemos a Acerf, del trío de Duendes del Lago, o sea, yo les llamo Duendes del Lago, no sé cuál es el nombre oficial, pero yo los llamo Duendes del Lago, y pues es el que más me gusta en cuanto a diseño, también en cuanto a combinación de colores, también la voluntad es algo a tener en cuenta, y se supone que representa la voluntad, así que sí, podríamos decir que me gusta. Luego tenemos a Tapu Lele. Yo con los Tapus, salvo Tapu Bulu, que no le veo, o sea, la única variante en la que más o menos le he podido sacar partido a Bulu, es Lavandet, y no me termina de gustar. Luego creo que la que más me gusta es Tapu Koko, y luego hay como una especie de empate técnico entre Fini y Lele. Lele tira más a ofensiva, Fini tira más a bulkidefensiva, entonces... Un poco de tal. Y bueno, Lele gana unos puntos quizás por... Porque es que parece una sundere en el anime, o sea... El estilo que tiene con ese pelo y tal... Recuerdo un poco a una sundere, de hecho... Basado un poco en el team Pollos Hermanos de Blessur. Yo tengo un team que ya lo presentaré en algún momento, o sea, está terminado, pero no he encontrado hueco para mostrarlo. Que es el team, yo lo llamo Pollo a la sundere, y me gusta mucho porque... Es extraña y ella hace papel de sundere, o sea, es que yo la veo y... Muchas veces antes de venirme su nombre me viene sundere, o sea... Sundere en el diccionario debería de tener al lado la imagen de Tapu Lele, en serio. Me recuerda mucho a una sundere, o sea, es como si tuviese cara sundere. No sé cómo explicarlo, entonces... Como me gusta el anime y demás, y sundere, pues es un tipo de personaje que puede aparecer en el manga anime, pues... Si caben, pues... Le da más puntos y hace que me interese y me guste más el Pokémon. Y aparte de eso, competitivamente me ha dado buenos resultados. Luego tenemos a Malamor. También Psíquico Siniestro. Por esta razón no uni Psíquico con Siniestro, y si lo uni con Dragon, por cuestiones obvias. Malamor es un poco... Que me gusta, es como un... Es como un calamar alienígena, macarra... Que quiere hipnotizar y controlar a todo el mundo y ponerlo a su merced. Me hace gracia que tenga como un pico, a pesar de que los calamares no tienen pico. Pero bueno... Tuvo unos capítulos de anime... Bastante entretenidos, tiene... Posiblemente la forma más curiosa de... De evolución... Girando la consola. Dudo que podamos tenerlo en alguna serie porque... No creo que... No creo que... Girar la pantalla del ordenador sirva para... Evolucionarlo, la verdad. O sea, seguramente hiciese falta el giroscopio y al no tener el ordenador giroscopio... No... Así que salvo que... Sea un hack en donde... De algún modo... Haya, no sé... Pastilla calamar... Fica... Evolutiva... Y que dándosela... A Incai subiendo un nivel de evolución o algo así... Eh... No creo que lo podamos tener en ningún... Let's play que hagamos, pero... Me gusta Yodemos con su habilidad respondón. Es bastante... Útil de manera competitiva, con fuerza bruta... Y eso... Eh... Luego tenemos a Latias... Como dije... Latios es más ofensivo, Latias es más pulque y defensivo... De hecho... Lo he usado defensivo alguna vez... Ya sea con recuperación, respiro, como ataque... Para... Curarse... También se le puede poner su mega piedra y mega evolucionarlo... Aunque yo... Prefiero... Que tenga algo como restos... O algo así... Y pues... Me mola bastante... O sea... Puedes ponerle... Tóxico... Mmm... Psicocarga... Recuperación... Y... Algún otro ataque que puedes llegar a necesitar... Quizás el despejar... O quizás prefieras un bat mental... En fin... Aunque... Si ese va... Va a ser el caso... Quizás antes que psicocarga vendría bien... Un... Rayo de hielo... O algo así... Porque... Si no... El tipo siniestro sería... Inmune a él... Salvo que lo intoxicases... Así que... Eso... Lo siento... No sé por qué... Cuanto costo estos... Me pongo a bostezar... Ni... No me lo explico... Eh... Luego tenemos a... Starmie... Ya hablé de él... En... Del tipo agua... Starmie... Me... Me gusta bastante... Tanto cuando lo usa Misty... Como... En sus apariciones... Del anime... Como... Competitivamente... Me ha dado resultados... Tanto como Shipper... Como Tabi... Como... Con una variante especial... Que... Usa Masa Cosmic... Y Recuperación... Que... Si... Me... Me gusta... Eh... Luego tenemos a... Mewtwo... Uno de mis legendarios favoritos... Entonces... Es... Me mola mucho... Me gusta bastante... Y... Tenía... Y tenía que estar aquí... Y... Me he visto... Jope... Con los bostezos... Tanto la primera película... De Mewtwo... Como la de... Mewtwo... El regreso... Ambas me gustan bastante... La primera... La primera... La primera... La tenía en VHS... Y... Ya estaraba el pueblo... Pero... La segunda... Que estaba... En... En... DVD... Seguramente... La siga teniendo por aquí... Ehm... No soy mucho de ir a Ubers... No soy mucho de ir a Ubers... Así que... No lo uso tanto competitivamente... Y... Ehm... Si... Somoco que también tiene un cierto... Factor... Nostálgico... Luego tenemos a... Metagross... Ehm... Creo que ya... Hable... La semana pasada de... De... De este Pokémon... Así que no... Creo que haga falta repetirnos en esta... Solamente que... Esta tiene la medalla de plata... Y luego... En primera posición... Tenemos un empate... Entre Mega Galate y Galate... Lo hago así porque si no... Galate estaría en segundo lugar... Y sería mucho Galate... Así que... Prefiero empate Rosa en el primer puesto... Y... Ya está... Y así dejo espacio a Bruxis... Pero bueno... Ehm... Ambos me gustan... O sea... Galate ya... Me gustaba mucho pero con su Mega... Pues fue todavía mucho mejor... Y... Me encantan... Me encantan... Y me encantan... Me gustan mucho... Competitivamente también me han dado buenos resultados... Sobre todo la Mega... Y... Y... Y ya está... Supongo... Supongo que con esto ya tenemos... Ehm... El tipo psíquico hecho... Ahora nos vamos al tipo... Dragón... En donde... Para empezar tendríamos a... Drudricon... El que para mí es una especie de... Toi Agumon con esteroides... En serio... Me recuerda bastante a Toi Agumon... Ehm... Me gusta más la forma Shiny... En este caso me gusta más la forma Shiny pero... No había imágenes buenas de él en Shiny... Así que... Decidí coger esta... En la que se veía... Le veía más o menos todo... Y que así estuviera bien... Mmm... Me ha dado muy buena suerte de manera... Ehm... Competit... 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 Competitiva... En Soudon... Y eso... Luego... Tenemos aquí a Hydreigon... Tampoco lo he tenido nunca en ninguna aventura... Pero a ver si... En algún momento... Se diera la... Oportunidad de que nos venga bien... Y podamos tenerlo... Más o menos en inicios mediados del juego... Y no hacia finales... Como pasa muchas veces... Y... Pues... Ehm... Es un Pokémon... Que mola mucho... Me gusta mucho... Y competitivamente también ha dado buenos resultados... Sobre todo en su variante Scarf... Ya sea como atacante físico... Como atacante especial... En serio... Puedes ponerle... Enfado... Fuerza bruta... Ehm... Terremoto... Terremoto... Eida y vuelta... Por ejemplo... O puedes ponerle... Pulso dragón... Pulso... Pulso umbrío... Lanzallamas... Eida y vuelta... Así que... Un poco ya como quieras tú llevarlo... Y eso... Luego a Mega Amparos... Luego a Mega Amparos... Es un poco que me gusta bastante... Lo suelo tener como Pokémon Bulky defensivo... En... En el Monotype... En el Monotype... Eléctrico... Que usaba... En sexta generación... En sexta generación... Ehm... Y también me mola bastante... Su variante... Su variante de agilidad... Que se llevaba en sexta generación... Y... El diseño me... Gusta bastante... Y la línea evolutiva en general... Me gusta bastante... Ehm... Luego tenemos a Mega Altaria... Ehm... Que... Creo que me sigue gustando... Un poquito más su a Blue... Pero aún así... Ehm... Galtari está muy bien... Y Dragonalda... Eso está bastante bien... Con un buen typing... Entonces... Me gusta... Ehm... Luego tenemos a Kyurem... Yuren me gusta mucho desde que lo vi en Negro 2 y pues me mola mucho competitivamente Cuando me ha tocado en un combate random también me ha dado buenos resultados y pues sí, está bastante bien Luego tenemos a Akon Mo Desde que vi el baile del Haka supe que este dragón estaría en este top El baile del Haka me gustó mucho Y aparte de eso pues su diseño me gusta bastante O sea, tiene un diseño que es medio dragón, medio esfinge un poco Entonces más mola Luego tenemos a Dragonite Me gusta bastante Creo que está muy bien Me encanta y tiene también un cierto valor nostálgico supongo Luego tenemos a Flygon Que desde que le dieron tanto dragón se ha vuelto mejor competitivamente Y pues me gusta mucho en cuanto a diseño Trappin, Sibri y Brava no me gustan tanto pero Flygon sí Y eso Luego tenemos a Haxorus Me encanta su línea evolutiva aunque Axio hasta evolucionar es bastante endeble y muere casi de un soplido Pero en fin Si consigues llevarlo hasta Haxorus es un Pokémon Madre mía Es un Pokémon genial Destroza cosas a un ritmo de Buaf Así que sí Mola mucho Es un Pokémon genial Luego tenemos a Solamence Me gusta Vagon Selgon Me parece decente aunque no le veo el tipo dragón Y Solamence es que me alucina Me alucina mucho más Solamence que Mega Solamence Y Si entonces interesa un caso estilo Lucario Preferiría que no tuviese Mega y que Le hubiesen dado más velocidad A lo original para que fuese un mejor Sweeper A A esto La verdad porque si es cierto que Solamence coge a Un poquito En algún tema De velocidad En comparación a Otros dragones Y También Ataque físico Ataque especial Anda un poco así Así es Así sí O sea no digo que los tenga bajos Pero Como que está entre Pinto y Valdemoro Y no sabe a Cual de cantarse La verdad Así que No sé Eso Vale Luego tenemos a Giratina Ya hablamos de él en el tipo fantasma Es un Pokémon genial Y me encanta Y Zekron Ya hablemos de él en el tipo eléctrico Así que para que decir más Me encanta Y es Lo mejor de lo mejor Bueno Y con esto pues Sería todo Espero que les haya gustado Si es así Denle like y comenten Y nos vemos en los próximos vídeos Chao Chau